Tenemos a Lalo Archimbó en el centro del campo, precisamente con Rey Muñoz. Adelante Lalo, buenas tardes. ¿Cómo está Luis Ángel Pinasco? Amigo de Canal 4, lindas tardes. Minutos antes, clásico del fútbol peruano, Alianza Lino Universitario y Deportes. Conversaremos con Eduardo Rey Muñoz, puntero del equipo Crema. Eduardo, bienvenido a Canal 4. Bueno, buenas tardes, le agradezco a Canal 4 por la oportunidad que me brinda. Bastante contento de poder jugar un nuevo clásico. Y estoy para responder su pregunta. ¿Se repite el triunfo, la primera rueda universitario, perfectamente con la actuación de usted en Rey Muñoz? Bueno, para ello hemos trabajado, con mucha humildad. Todo está dispuesto para iniciarse el clásico. Otra anécdota, el 9 a 1 de Alianza Universitario al 49, no fue en un campeonato oficial, fue en un torneo de apertura. Pero en el campeonato oficial de ese mismo año, Alianza ganó por 5 a 0 y perdió por 3 a 1. Cosa curiosa, los años en más goleadas o más goles que recibió, ese año fue campeón universitario. Adelante Luis Sánchez. Señoras y señores, comenzó el partido. De izquierda a derecha, Universitario Deportes con la siguiente conformación. En el arco, Jaime. En la extrema defensa, Rojas, Samuel Eugenio, Martín Dufo y Raúl García. En la media volante, Jaime Drago, Carlos Palacio y Freddy Ternero. En la delantera, Eduardo Raimuñoz, Miguel Seminario y Percy Rojas. Por su parte, el equipo de Alianza Lima, que viene de cumplir una buena campaña internacional en Seúl, ya que terminó invicto. Con José González ganóse en el arco, Jaime Duarte, Tomás Farfán, William León y Roberto Rojas. En la media volante está José Velázquez, Juan Illescas y José Casanova. En la delantera, Raúl Legía, Eugenio La Rosa y Humberto Raimuñoz. Duarte, Casanova, Mejía, Casanova, Rey Muñoz. Bonita la combinación para Mejía, se enfrenta a Jaime. Y chuta en la pierna del tortero. Tiempo de juego, 15 minutos, 30 segundos, primer tiempo. 0 a 0 el clásico del fútbol peruano. Partido que usted lo disfruta en el mundo de América. Percy, sigue Percy, ahí va el balón. Muy largo, Rojas al córner. Todo listo, atención, ahí va el balón. No llevó a cabecear Ternero, despeja el varte. Drago, para Rey Muñoz. Vuelve a la carga universitaria. Buen empalmado de Seminario. ¡Qué buena volea de media vuelta prácticamente Seminario, señoras y señores! Y esto tenemos que repetirlo porque vale la pena. Aquí tiene la repetición. Ven cómo la recoge en primera. Va Parfán a tratar de cabecear, pero se jugó en corto. Por alto, Percy despejando. Vean dónde está Percy, también dónde está Duarte. Ahora Alianza Lima se ha volcado en campo de la U. ¡Y gol! ¡Gol de La Rosa! ¡Gol de Eugenio La Rosa! A los 17 minutos, 18 minutos de este primer tiempo. Vamos a ver la repetición para que vean ustedes cómo se queda adornida la defensa de Universitario. Percy despejando balón. Va Duarte. Vean la combinación que hacen. Ahí está Mejía por ese sector. Parfán era el que levantaba el centro. Y La Rosa vean sobre la marcación de un hombre que creo que es Leo Rojas. Alcanza a disparar y convertir el primer gol del partido. Fuego 21 minutos. Freddy Ternero, 1 para Alianza Lima, 0 para Universitario de Deportes. Seminario. Velázquez. Interceptó a media Leo Rojas. Velázquez a la carga. Se enfrenta a Jaime Velázquez. Y aparece Martín Dufo. Universitario de Deportes está perdiendo profundidad. Esto es evidente. Mejor marca. La defensa de Alianza Lima. Palacios. Seminario. Y vean. Velázquez. Corre ahí Yescas. Solo se enfrenta Jaime. Remata y tapa muy bien al portero. García. Tarci pidiendo balón. Lo alcanzó Seminario. Aparece Ray Muñoz. Palacios. Por alto. Parfán. Ahí está Parfán en pantalla. Seminario. Tarci Rojas. En primera para Palacios. Llega primero ahí Parfán. García. Percy. Palacios. De media vuelta. Ray Muñoz. Inmutable ahí González Ganosa. Ahí está en pantalla. 45 minutos del primer tiempo. En cualquier momento silbato del señor Lavo. Ahí está efectivamente. Señoras y señores. Finaliza este primer tiempo con este resultado parcial. De 1 a 0. Favorable al equipo de Alianza Lima. Nick ha empezado el segundo tiempo. Así es. Comenzó el segundo tiempo. Bola Rosa. Balón fuera del campo. Y vamos a consultar con Lalo Achimbó. Para ver si hay algún cambio. En Universitario o en Alianza Lima. Una sola variante Luis Ángeles. En equipo Clema. Descansa el 10 Carlos Palacios. Ingresa en su lugar. El número 14. Lucho Gardela. En Alianza Lima. No hay cambio. Y entra Gardela. Que tiene más movilidad. Que es un hombre que está más encima. Que siente más el partido. Bueno. Un solo cambio. Se va a Draco. Draco. Lo enganchó el penal. Penal. Velázquez. Hizo volar a Jaime Drago en el área. Señoras y señores. Y hay un claro y evidente penal. Bien amigas y amigos. Gol. Se ha cortado. No hay un malo. Se está acercando José Velázquez a nuestro palco de transmisión. José Velázquez. Muy buenas tardes. ¿Cuál es la razón por la cual usted ha sido cambiado en este momento? Realmente en la jugada del penal es que se ha sido un relajamiento. O sea, yo mismo pedí el cambio y el profesor ha tenido que hacerlo porque no puedo correr. Recibe Seminario. Recibe Seminario entrega para Rey Muñoz de la U. Cambia juego. Para Seminario estaba muy bien habilitado. Se va Seminario enfrentando a González Ganosa. Se demora un poquito. Aparece el agua a la carrera. No llega. Perci Rojas. Y me da la impresión que pasó el peligro. Gardela. Rey Muñoz. A la carga la U. Remata Rey Muñoz. Balón fuera. El saque de meta. Bueno, está vibrante el clásico nuevamente. Ternero. Balón para García. Por la izquierda, Perci. Más adelantado, el Diablo. Balón para Leo Rojas. Cuando sale en forma espectacular, González Ganosa. Leo Rojas está sentido, vean ustedes. Está tendido ahora por el jugador González Ganosa. Le han quitado hasta el botín. Parece ser, vean ustedes, la lesión parece ser bastante dolorosa al menos. Tuvo que ser Luis Ángel porque el remate salió justo en el momento en que también estiraba el pie González Ganosa. Y esperemos que no sea de consideración. Así es, efectivamente. Son nuestros mejores deseos de que no sea nada grave. Ataca Alianza Lima. ¡Atención! Remate de Illezcas a las manos de Jaime. Se perdió una gran oportunidad Alianza Lima. Tiempo de juego. 32 minutos. Segundo tiempo. Marcador 1 para Universitario, 1 para Alianza Lima. Comenta Eduardo San Román. Bueno, ya sobre la finalización frente a Universitario ha vuelto a ser el adversario clásico de siempre. Aunque Universitario ahora está atacando nuevamente. Y aquí viene una situación que puede ser peligrosa. ¡Fuerte! Y sale González Ganosa. La empujaba ahí Jaime. Vean ustedes este primer plan. No se sonríe González Ganosa. Vamos a aprovechar. ¿Qué noticias hay de la preselección, Lalo? Perfecto Luis Ángel. El comandante Miguel Vargas, presidente de la Comisión México 86, informó para el mundo del deporte de Canal 4 que de todas maneras la preselección peruana de fútbol estará jugando el día jueves aquí en el Estadio Nacional a las 8 de la noche contra el equipo de Argentino Junior. El equipo bondarense arribará a nuestro primer aeropuerto el día miércoles trayendo como figuras principales al campeón mundial Argentina 28, Holguín, y al centro delantero Morote. Duarte. Lazon Duarte, chocando con Martín Duco. Se queda Pérsico en la pelota. Enfrentando a William León. Hasta el fondo. Ahí va el centro. Y la pelota que no sale. El libro en la portería ahora sí. Se fue la pelota fuera del campo. ¡Qué manera de pelota este gol del equipo universitario! ¡Qué trama y qué emoción se vivió frente al pórtico de Alianza Lima! Estuvo al gol hasta en tris oportunidades para producirse. Y no llegó el tanto. Así es, efectivamente. Freddy Ternero. Leo Rojas. Remata de lejos. ¡Balón fuera! ¡Cuarenta y cinco minutos! Cuando suena el silbato del árbitro, la voy indicando la finalización de este clásico del balompié peruano. Señoras y señores, América Televisión quiere agradecer a todos ustedes aficionados al fútbol. La gentileza que han tenido de sintonizar este partido. Que ha terminado uno a uno. Y vean ustedes como Rey Muñoz, el de Alianza Lima, es llevado el hombro por uno de los asistentes médicos. Al haber sufrido un fuerte calambre. Y este fue el marco del clásico. Realmente más de cuarenta y tres mil espectadores se dieron cita a esta contienda que terminó uno a uno. A nuestros amigos de provincias y a nuestros amigos de Lima, muchísimas gracias por vuestra amable sintonía. Y en cualquier momento, América en el deporte estará presente en cualquier tipo de espectáculo deportivo. Señoras y señores, muchísimas gracias por vuestra amable sintonía. Les reiteramos nuestro agradecimiento. Y hasta cualquier momento, muy buenas noches.